Uh, vuelves a vainilla, te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame que soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapáchame en la vista entera Y que nunca me quiero Aventando patadas Apapá, sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, acabando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Apapá, sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, acabando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Me siento vulnerable Tanto acabando Apapá, sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti sigo tratando, acabando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapáchame en la vida entera Sobre cuando me siento vulnerable Aguanta, la vida entera Gracias.